Kitsapford era el niño típico hiperactivo que no se cansa de buscar aventuras y problemas. Kitsapford anhelaba recorrer el mundo con tanta determinación que aparentemente nadie pudo impedir que lo intentara. En 1970, el joven Kitsapford planeó otra de sus fugas sin imaginar que sería la última. En aquella época, estudiaba en un internado exclusivo para varones y apenas tenía 14 años de edad. Su plan para recorrer el mundo implicaba viajar como polizón en un avión supersónico. Profesores y personal del instituto buscaron por todos lados al joven aventurero. El operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven resultó infructuoso. Y tres días después, el joven burlaba la seguridad del Aeropuerto Internacional de Sydney, en Australia, para infiltrarse en una nave con destino a Tokio, Japón. Desafortunadamente, el joven consideró que el mejor escondite para viajar como polizón era en el área del tren de aterrizaje. Entonces, para su desgracia, cuando el avión llegó a los 76 metros de altura, el joven cayó al vacío irremediablemente. Los 76 metros entre el avión y el suelo fueron suficientes para que el chavaco se estrellara contra el terreno, causándole una muerte instantánea. Por azares del destino, mientras el aventurero Jim Sassford experimentaba sus últimos instantes de vida, un fotógrafo aficionado tomaba imágenes en otra zona del aeropuerto de Sydney. El fotógrafo no tenía nada que ver, pero la situación los unió para siempre, pues mientras probaba las lentes de su cámara, John Griffin captó el instante exacto en que el joven de 14 años caía desde el avión, directo hasta su muerte. Lo más impresionante de esta trágica coincidencia es que el fotógrafo ni siquiera estaba consciente de lo que capturó con su cámara. Lo más lamentable de este caso es que el joven aventurero sabía perfectamente los riesgos, pues escuchó casos de personas que hicieron exactamente lo mismo que él meses antes. El padre del joven muerto, un ingeniero industrial, le platicó el caso de un niño español que murió intentando volar a escondidas en el chasis de una aeronave. Pero desafortunadamente, el adolescente de nombre Keith Atford, no asimiló la lección, retando a la muerte, perdiendo su vida en una apuesta imposible de ganar. Esto fue El niño que cayó del cielo, una crónica de nota roja de La Llorona Horror Show. El niño que cayó del cielo, una crónica de nota roja de la muerte.